Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios. Una presentación minuciosa de toda la escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libros poéticos y sapienciales El libro de Job Demostrando la infinita sabiduría de Dios Hace tan solo unos días nos disponíamos a sentarnos a la mesa continuamente durante varias reuniones Con personas a las que quizás no vemos con tanta frecuencia Muchos de estos son los que regresan a casa por Navidad Y es común en nuestra cultura el reunirnos como familias Para disfrutar de un tiempo especial, un tiempo juntos Y sin embargo no todos los encuentros son positivos No todos estos reencuentros son realmente especiales Hay muchas casas en las que las relaciones son tensas Particularmente si uno toca ciertos temas Por ejemplo la política, o los deportes, o la religión Cada uno de ellos y otros temas suelen despertar pasiones En algunos casos hay cuestiones que por común acuerdos se van a evitar Para no tener que enfrentarse a la polémica Y que la celebración se convierta finalmente en un desencuentro Y pasemos rápidamente de la alegría al llanto Muchas veces sucede esto en las familias Desencuentros, enfados, discusiones Y en el caso del libro de Job que estamos estudiando Nos damos cuenta de que estamos ante un encuentro muy especial Se trata de una reunión extraordinaria Pero los motivos no son ni mucho menos festivos Uno pensaría que no hay lugar para la discusión Más bien para el duelo, para el silencio Como mucho para el llanto Y es que Job lo ha perdido todo Job está sufriendo una dolorosa enfermedad Sin embargo, el dramatismo de la escena No impide a sus protagonistas el dar rienda suelta a sus opiniones Lo que va a derivar de una manera u otra en un encendido debate Un debate que va a tener lugar con un enfermo grave Con un enfermo debilitado Y cuando llegamos al capítulo 8 del libro El tiempo de la comiseración ha terminado Job se encuentra en una acalorada discusión Con los que supuestamente se habían reunido para consolarle Y te invito a abrir tu Biblia en el capítulo 8 de Job Para leer exactamente lo que sucede allí Job, capítulo 8, dice así la palabra de Dios Entonces, respondió Bildad Suita y dijo ¿Hasta cuándo hablarás estas cosas? Y serán viento impetuoso las palabras de tu boca ¿Acaso tuerce Dios la justicia? ¿O tuerce el Todopoderoso lo que es justo? Si tus hijos pecaron contra Él Entonces Él los entregó al poder de su transgresión Si tú buscaras a Dios e imploraras la misericordia del Todopoderoso Si fueras puro y recto Ciertamente Él se despertaría ahora en tu favor Y restauraría tu justa condición Aunque tu principio haya sido insignificante Con todo, tu final aumentará sobremanera Pregunta, te ruego a las generaciones pasadas Y considera las cosas escudriñadas por sus padres Porque nosotros somos de ayer y nada sabemos Pues nuestros días sobre la tierra son como una sombra No te instruirán ellos y te hablarán Y de sus corazones sacarán palabras Puede crecer el papiro sin cenagal Puede el junco crecer sin agua Estando aún verde y sin cortar Con todo, se seca antes que cualquier otra planta Así son las sendas de todos los que se olvidan de Dios Y la esperanza del impío perecerá Porque es frágil su confianza Y una tela de araña su seguridad Confía en su casa Pero ésta no se sostiene Se aferra a ella Pero ésta no perdura Crece con vigor delante del sol Y sus renuevos brotan sobre su jardín Sus raíces se entrelazan sobre un montón de rocas Vive en una casa de piedras Si se le arranca de su lugar Ésta le negará diciendo Nunca te vi He aquí, este es el gozo de su camino Y del polvo brotarán otros He aquí, Dios no rechaza al íntegro Ni sostiene a los malhechores Aún ha de llenar de risa tu boca Y tus labios de gritos de júbilo Los que te odian serán cubiertos de vergüenza Y la tienda de los impíos no existirá más En este capítulo 8 del libro de Job Tenemos delante a Bildad Suita Y quisiera dividir el discurso de este hombre En cuatro apartados Que de alguna manera recogen el espíritu De unas palabras tan bien organizadas Como peligrosas Porque el discurso de Bildad Bildad es el discurso religioso por antonomasia Aquel que respeta las tradiciones de manera monolítica Se trata de un discurso inflexible Es este un discurso antipático Un argumento en el que se pierde de vista el bosque Para hacer de un árbol El todo del paisaje Bildad ha estado presente en la escena Desde el final del capítulo 2 Había dejado Que Elifaz hablase primero Seguramente por ser este Más mayor que él Pero Después de escuchar a Job No puede contenerse más Y lo va a interrumpir Súbitamente Precisamente esto es lo que debemos hacer Cuando acudimos a visitar a un enfermo grave ¿Verdad? Interrumpirle Además de manera airada e indignada Bueno Esto es precisamente Lo que hace Bildad Y eso nos lleva a nuestro primer punto A nuestro primer elemento Que quisiera destacar Y podríamos llamarlo La indignación de Bildad Versículos del 1 al 3 La indignación De Bildad ¿Por qué indignación? Fíjate como comienza Este Esta intervención Dice en el versículo 2 ¿Hasta cuándo hablarás estas cosas? Y serán viento impetuoso Las palabras de tu boca Bildad Va a comparar La reflexión de Job Con un viento impetuoso Con un viento poderoso En otras palabras Está diciendo Que las palabras de Job Son destructivas No se trata de un viento Suave Que refresca En una tarde Calurosa De verano Bildad está diciendo Que las palabras de Job Son como un huracán Dañino Y perjudicial Y en el versículo 3 Va a insistir En que Dios Nunca se equivoca Cuando pone el peso En la balanza Él no manipula El resultado Si alguien ha errado En su previsión No es Dios Sino tú Job Dice Bildad Y es que En base a esta afirmación Bildad Deja entrever Que Job Pervierte Job Confunde Job Manipula Job Se equivoca Cuando habla Acerca De Dios Indignado Está este hombre Y eso le lleva A interrumpir De una manera abrupta A Job Mientras este Habla Pero en los versículos Del 4 al 10 Nos encontramos Con la acusación De Bildad La acusación De Bildad Dice el versículo 4 Si tus hijos Pecaron contra él Entonces él Los entregó Al poder De su transgresión Bildad Nos esconde aquí Y dice Lo que Todos entendemos Que dice Si los hijos De Job Han muerto Es porque Son pecadores Y si Job Está sufriendo Es porque Es pecador Bildad Acusa a Job De estar partiendo De un lugar Equivocado En todo su planteamiento Para Bildad Lo que Job Dice No tiene valor Porque son Simplemente Sus percepciones Son Sencillamente Sus ideas Y es que Para este hombre La verdad Absoluta Está única Y exclusivamente En la tradición Para Bildad Solamente Encontramos Lo verdadero Lo cierto Lo genuino En aquello Que nos precede Es por eso Que necesitamos Llevar a cabo Un ejercicio De historia Dice Bildad Porque si Para Elifaz La verdad Estaba en lo que Uno puede experimentar Para Bildad La verdad Se encuentra En lo que otros Han experimentado Ya Y Concluido Y yo me pregunto En este momento ¿Está Bildad En lo cierto? ¿Será que es En las tradiciones Donde debemos Buscar las respuestas? Las tradiciones Son parte importante De lo que somos Resulta fundamental Tener claro Que no hemos Aparecido En la historia De la noche A la mañana Pertenecemos Como individuos A un Legado A una Trayectoria Familiar ¿Cuánto más Si hablamos De la familia De la fe? Y es que El creyente Pertenece Y forma parte De una larga Lista De testigos Y esos testigos Por supuesto Han llevado a cabo Una serie De prácticas Muchas de ellas Mantenidas A lo largo Del tiempo Y eso nos Hace entender Que no Tenemos Por qué inventar La rueda Todos los días No debemos Inventar la rueda Todos los días Si es Si es Algo Lo que Estamos Haciendo Que no Tiene ningún Tipo de conexión Con lo que Se ha venido Haciendo Deberíamos Sospechar O al menos Plantearlo De dónde Ha salido Y por qué Es que lo Vamos A llevar A cabo En otras Palabras Las tradiciones Son parte Importante De lo que Somos Y aún En el Nuevo Testamento Encontramos Referencias A las Tradiciones Por ejemplo En el capítulo Uno Del Perdón En el capítulo Once De la primera Epístola De los Corintios Nos encontramos Con Pablo El apóstol Pablo Refiriéndose Precisamente A las Tradiciones Y dice En el versículo Dos del capítulo Once De primera De Corintios Os alabo Porque en todo Os acordáis De mí Y guardáis Las tradiciones Con firmeza Tal Como yo Os las Entregué Por ejemplo En este mismo Espíritu Escribiendo A Timoteo En su Segunda Epístola Timoteo Segunda De Timoteo Capítulo Dos Versículo Dos Pablo Dice Lo que has Oído De mí En la presencia De muchos Testigos Eso Encarga A hombres Fieles Que sean Idóneos Para enseñar También A otros Podemos Decir Que Es en base A lo que Hemos recibido Que hablamos De fe Cristiana Podemos Decir Que Sin tradición No hay Cristianismo El cristianismo No es una Ideología Ni una Idea Ni una Historia Que inventamos Y construimos Cada día El cristianismo Forma parte De lo que Ya ha sucedido En la historia Y es nuestra Labor Traerlo Continuamente Ponerlo Encima De la mesa Pero Solamente En la medida En que Esa tradición Se sujeta A lo que Dice La Biblia Porque No olvidemos Precisamente Una y otra Vez La Biblia Nos enseña Que ninguna Tradición Es válida Aunque provenga De los mismísimos Ángeles Si esta Si esta No se sujeta A lo que Dios Demanda De nosotros De manera Que concluimos Que la tradición Es importante Pero No cualquier Tradición Es válida Solamente Aquella Que está Recogida Y que está Promovida Por Las palabras De la escritura El principal Problema Con Bildad Aquí Es que Su perspectiva De quien es Dios Y su perspectiva De quienes somos Nosotros No Son Fiables En última instancia Nuestro conocimiento De Dios No es el resultado De la tradición Sino de la Revelación El conocimiento De Dios No procede De la tradición Sino de la Revelación Que Dios mismo Ha hecho De su persona Dice la escritura Que Dios Se ha revelado Por medio De la naturaleza Dice la escritura Que Dios Se ha revelado Por medio De nuestra Conciencia Pero Para evitar Cualquier Subjetivismo Para evitar La confusión Las dudas Y la Ambigüedad Finalmente Dice la escritura Que Dios Se ha revelado Por medio De su palabra Dios Dios Se ha revelado Por medio De Jesucristo Y cualquier Otra fuente De información O de enseñanza O de instrucción O de corrección Que se equipare Con la escritura Ha de ser vista Con sospecha Cualquier idea Noción Pensamiento Argumento Externo A la escritura Y que pretenda Ganar Un peso Y un favor Similar O equivalente A la escritura Debe ser vista Con sospecha Precisamente Esto es lo que Despertó Una gran polémica Durante el tiempo De la reforma Y es que La iglesia Católico romana Había convertido Sus cánones Había hecho De sus magisterios Los dogmas De fe De los que Debían hacerse Responsables Los fieles Poniendo Todas sus Tradiciones Al mismo nivel Que la escritura Es entonces Que los reformadores Reclamaron Una vuelta A la palabra De Dios Pero Ya en los tiempos De Pablo Vemos como Él Y otros Tienen que intervenir Y advertir A congregaciones Muy jóvenes A creyentes Nacidos De nuevo Con poco bagaje Todavía en la fe Del peligro De hacer De la tradición La medida De lo que Es justo El buscar En la tradición El estándar De lo que Es verdadero Ha sido Un riesgo Constante A lo largo De la historia Pero me preocupa Particularmente Hoy El tiempo En el que Estamos viviendo El ver Como la iglesia Evangélica En general Este buscando Su sustancia En la tradición Y no En la reflexión Este buscando Su fundamento En la tradición Y no En el estudio Y la meditación De las escrituras Que Curiosamente Y paulatinamente Están siendo sustituidos Por otras cosas Algunas de estas tradiciones Son antiguas Otras de estas tradiciones Son mucho más Contemporáneas Porque finalmente Las tradiciones No han de tener Una historia Determinada Para que se conviertan En una práctica Legitimada Por otros Te pregunto En esta tarde O en esta mañana No importa ¿Dónde está la autoridad? ¿Por qué hacemos Lo que hacemos? ¿Por qué Hemos dejado De hacer Lo que hacíamos? Creo que Esta actitud Debildad Aquí Debe llevarnos A cuestionar ¿Cuál es La fuente De la que Extraemos Nuestras convicciones? ¿Cuál Es El fundamento Sobre el que Estamos Construyendo Nuestra vida Como creyentes Pero también Como congregaciones? Bildad Argumenta Aquí En favor De la tradición Y acusa A Job De haberse desviado La pregunta No es Si Nos desviamos De la tradición La pregunta Es Si nos Desviamos De lo que Dios Ha revelado Para nosotros Para abrazar Tradiciones Algunas antiguas Otras Contemporáneas Pero Bildad Continúa En su discurso Y realmente Sigue mostrando Su indignación Pero ahora De alguna manera Va a tratar De argumentar De explicar De hacer entender A Job Donde reside El corazón De su argumento Y en los versículos Del 11 Al 19 Encontramos Lo que podríamos Llamar La explicación De Bildad La explicación De Bildad Porque Aunque Bildad Va a ofrecer Una explicación Llena de ilustraciones Y de figuras Algunas de ellas Son razonables Claro que sí Pero otras Son realmente Peligrosas Y es que Bildad Va a terminar Por equiparar El éxito En la vida Con el nivel De justicia De uno El éxito En tu vida Dice Bildad Refleja Como de recto Como de justo Eres tú Esta idea Fuera de ser Una Conclusión Trasnochada De un hombre Que vivió Hace miles de años Se trata De un pensamiento Muy popular Hoy en día Cada vez Es más común Escuchar A predicadores Anunciar Un mensaje Que excluye Las dificultades Cada vez Es más común Escuchar A personas Que están siendo Expuestas A lo que ha venido En llamarse El evangelio De la prosperidad Este evangelio De la prosperidad Es un falso evangelio Porque afirma Que un creyente Verdadero No puede sufrir Los que Predican este mensaje Dicen que Un nacido De nuevo Alguien que ha conocido Al señor Jesucristo Que ha sido rescatado De su vana manera De vivir No puede sufrir Ni pasarlo mal Al contrario Debe estar Viviendo En una ola Constante Y continua De éxito Y cuando Dificultades En la vida Aparecen Solamente Demuestran Que uno Está Careciendo De la fe Que ha sido Llamado a tener Uno Está Ligado A un pecado Oculto O simplemente Ha dejado De creer Una autora De este Movimiento Llamado Evangelio De la prosperidad Se llama Paula White Ahora mismo Es muy popular En los Estados Unidos Porque ha llegado A ser Asesora Del mismísimo Presidente Del país Y dice lo siguiente No cree que Dios Quiere que usted Viva en la abundancia Y en el rebosamiento De su bondad Su misericordia Y su disposición Dice Paula White El rey David Declaró que Dios Se complace En que usted Prospere Dios No es exaltado Concluye Cuando usted Está sin dinero Dios No es exaltado Cuando usted Fracasa O cuando Se encuentra Disgustado Otro autor Popular De este Movimiento Del falso Evangelio Llamado De la prosperidad Jerry Sabell Extiende Esta supuesta Bendición A la salud Física Y dice Me resisto A la enfermedad Me niego A aceptarla No es mía Me niego A estar Enfermo En el nombre De Jesús La enfermedad No puede Traspasar Mi cuerpo Enfermedad Dice este autor Nombre Cuál es la suya No Puedes Llegar Cerca De mi habitación Yo te Rechazo Yo te Resisto Y ante estas Declaraciones Y otras Uno no puede Más Que Angustiarse Y reconocer Que se tratan Solamente De mentiras Y de engaños Diabólicos Porque lo que Este libro De Job En general Nos enseña Es que Hay situaciones Que no Encuentran Una fácil Una fácil Explicación Jesús Mismo En el capítulo 9 Del evangelio De Juan Tiene que Advertir A sus propios Discípulos Que el sufrimiento Y el mal No Siempre Son resultado Del pecado De uno El sufrimiento Y el mal No Son Siempre El juicio De Dios Sobre una vida Hay circunstancias Para las que No tenemos Una respuesta Inmediata Hay momentos En los que No entendemos Lo que está sucediendo Y mucho menos El por qué Está sucediendo Pero Es importante Insistir En que Aunque nosotros No entendamos Lo que sucede Dios Sí Aunque tú Y yo No sepamos Por qué Está pasando Esto en nuestra vida Dios Lo sabe Y es que Nadie Ni siquiera Satanás Actúa Fuera De los Designios Soberanos De Dios Nadie Puede Hacer Lo que Quiera A menos Que Dios Lo autorice Porque Nada Se escapa Su control Soberano Y aún El mal Es un instrumento Útil En las manos De Dios Como José Confirmó A sus hermanos Al final De su vida Lo que Pensasteis Para mal Dios Lo tornó Para bien Pero Esto Bildad Ni lo entiende Ni lo contempla Porque finalmente Observamos A un hombre Que está Aplicando Principios En la persona Equivocada Y esto es lo que Muchas veces Termina siendo La religión Construida En base A ciertas Tradiciones Este tipo De acercamiento A la fe Parte De ciertos Énfasis Pero Los va A tratar De articular Cualquiera Que sea La situación En este Caso No es Que no Sea Cierto Que el Hombre Que busca Su confianza En sí Mismo Tarde O temprano Será Defraudado Lo sabemos Esto es Cierto Pero En ningún Momento Ha sido Este El problema De Job En un Sentido Esto mismo Es lo que Sucede Con la religión Y es que El discurso Religioso Es un discurso Sordo La tradición Religiosa Provee Predica Enseña Un mensaje Sordo Y distante Finalmente No son más Que palabras No son más Que mecánicas No son más Que mecanismos Y estrategias Que con el tiempo Se quedan Obsoletos Pablo Dice En Colosenses Dos Versículo Veinte Si habéis Muerto Con Cristo A los principios Elementales Del mundo ¿Por qué? Como si aún Vivierais En el mundo Os sometéis A preceptos Tales como No manipules No gustes No toques Todos Los cuales Se refieren A cosas Destinadas A perecer Con el uso Según Los preceptos Y enseñanzas De los hombres Sí Claro Vildad Vildad Ofrece aquí Una explicación Pero el problema Es que parte De un punto De partida Erróneo Equivocado Y eso nos lleva Al cuarto elemento Que encontramos Aquí en su discurso Y que resulta Necesario destacar Se trata De los Tres últimos Versículos Del veinte Al veintidós Ahí Leemos acerca De la conclusión De Vildad La conclusión De Vildad Dice el texto En el capítulo Ocho de Job Versículo veinte He aquí Dios no rechaza Al íntegro Ni sostiene A los malhechores Aún Ha de llenar De risa Tu boca Y tus labios De grito De júbilo Los que te odian Serán cubiertos De vergüenza Y las tiendas De los impíos No existirán Más La conclusión De Vildad El texto De Vildad Está construido En base A afirmaciones Que por lo general Pueden ser consideradas Como Válidas Como ciertas Pero Al mismo tiempo Entretejido Este discurso Con las sutilezas De aquello Que es Falso Una y otra vez Nos damos cuenta De que complicado Resulta El separar La verdad De la mentira Y aquí Por supuesto Que compartimos Con Vildad Que el arrepentimiento Es siempre Algo positivo Claro Que va a traer Bendición Claro Que va a traer Consuelo Y paz Y libertad A quien Que lo abraza Aquel Que se arrepiente Pero De alguna manera Y como decimos Popularmente Vildad Está queriendo Ser más Papista Que el Papa Porque Si Dios mismo No ha condenado A Job ¿Cómo Se atreve Este hombre A condenarlo? Esa 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 Es la esencia Del orgullo Religioso Porque El discurso Religioso En general Enfatiza Algunas verdades Que son bíblicas Particularmente En todo Lo que rodea Al ser humano Y su necesidad La religión Nos habla Del estado Decadente De la persona Y esto Es algo Totalmente Cierto La religión Tiene Un fuerte Énfasis Condenatorio Pero el evangelio Es Otra Cosa Claro que Parte de la Condición Comprometida Del ser humano Claro que Nos enseña Cual es Nuestra Realidad Sin embargo El evangelio Finalmente Son buenas Noticias El evangelio Parte de un Estado De Putrefacción Pero culmina En un Estado De Perfección El evangelio Emerge Porque el hombre Se encuentra Totalmente Aislado Y abstraído De la presencia De Dios Pero lo hace No solamente Para señalar Sus carencias Sino para Proclamar La esperanza Que surge Del mismo Corazón De Dios Hacia una Humanidad Perdida Y necesitada Jesús Mismo Dijo En una ocasión Que el que No cree Ya ha sido Condenado Pero que el que Cree Y confía Tiene Vida Eterna La religión Aplasta a las personas Porque carece De gracia Pero el mensaje Del evangelio Es un mensaje Revolucionario Porque afirma Que no Recibimos Lo que nos Corresponde En el evangelio Nos encontramos Con Dios Mostrando una Compasión Sublime Porque el evangelio Nos presenta Un concepto Que no está Presente En ninguna Religión Y es Lo que la Biblia llama La gracia De Dios Es por gracia Por la gracia De Dios Que no Recibimos Lo que Nos merecemos Es por la Gracia De Dios Que no Recibimos Lo que Nos merecemos Pero En cambio Si recibimos Lo que No nos Merecemos El perdón En Cristo Jesús Aquel que Hace posible Que cualquiera Que se acerca A él Arrepentido Y contrito Y consciente De su condición Sea transformado Sea Revestido Con una Justicia Que no Nos corresponde Con una Justicia Que no Nos pertenece Con una Justicia Que nos Hace Aceptos Delante De Dios Claro Que Job Es un Hombre Necesitado Claro Que tú Y yo Somos Personas Necesitadas Pero el Evangelio Nos ofrece Lo que Bildad Nunca Nos podría Llegar A dar La Gracia Y el Perdón La Justicia Y la Compasión Disponibles Para todos Aquellos Que vienen A los Pies De Jesús Arrodillados Contrariados Con su Propia Condición Convencidos De que En Cristo Hay Perdón Porque De Él Es La Salvación Música Música